Será, será, será porque no despicho las cosas claras, será porque no te he dicho la vez en día, será porque si me ha dado la sitio memoria, será, será. Será, será, será. Será, será, será. Será, será, será porque ya esta noche por la mañana, será porque yo he comido de su manzana, será. Si te han anticipado las horas del día que yo te quisiera que yo te querría, te juro, te juro Esperando crecer lo benzo de magnitato en tu boca y date mirar y tu pelo, te juro que te quiero Si te han anticipado las horas del día que yo te quisiera ¡Suscríbete al canal!